¡Buenos días! Si encuentras el camino, si encuentras tu destino, tendrás que ir de seguridad, el polvo del camino, cubre a tu resto a mí, con tu misterio de seguridad, muchos fallidos en la vida del enemigrante, serás valido por la gente en todas partes, serás odiado por fascistas, para la gente, y la justicia te va a tratar, y el amor. Todas las manos, todas las grandes, hacen mentiras con las verdades, buscas debajo, tienes hambre, pero es que vaya adelante, que encuentras el camino, si encuentras tu destino, tendrás que ir de seguridad, el polvo del camino, cubre a tu resto a mí, con tu misterio de seguridad, unidoso al hijo, la vida del enemigrante, serás valido por la gente en todas partes, serás odiado por fascistas, y la justicia te va a tratar, y la justicia te va a tratar, y el miedo. ¿Qué piensas comer del restaurante? ¿Cuántas miserias para el emigrante? Nuestros hijos se mueren, nuestro mago vacío, tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, nuestro mago vacío, tú lo ves por la tele después de haber comido. ¿Qué piensas comer del restaurante? ¿Cuántas miserias para el emigrante? ¡Gámbla a tu te! ¡Gracias a los hijos del amor! ¡Gracias a los hijos del restaurante! Somos distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Para todos tenemos sangre, pero los ricos no lo compadren. Somos distintos, somos iguales. ¡Así es hermano!